El transporte pesado y el transporte público bloquearon esta mañana en el municipio de Yapacaní contra el mal estado de la carretera. En medio de petardos y provocando que varios camiones terminen varados sin poder llegar a su destino, se llevó adelante el bloqueo que anunció este sector exigiendo el arreglo del tramo Yapacaní-Chilo. Por incumplimiento del mantenimiento de la carretera, el transporte organizado, Yapacaní ha tenido paciencia, ha esperado el cumplimiento y hemos esperado el trabajo del bacheo de la carretera tramo, como se le llama la rehabilitación de Yapacaní-Chilo. Ahora somos 17 de mayo, no se hizo casi nada el trabajo. El pedido fue apoyado por miembros de las diferentes asociaciones de mototaxis de dicho municipio, ya que se les torna un tanto complicado transitar por estos lugares que según ellos están llenos de baches. A consecuencia de los baches que hemos tenido un compañero en el accidente. A este pedido se sumó el representante departamental del transporte, quien se reunirá con autoridades del ABC para obtener resultados positivos. Mi persona ha venido con los responsables del ABC, con la constructora, para poder dialogar aquí con la dirigencia de todo el municipio de Yapacaní.